Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que es mal de mí, por ahí te hablo Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que es mal de mí, por ahí te hablo Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu mal Dale, deja que esos babos tiren de más Dale, no bailes sola Yo quiero ser que ese burrito controla Todos los caminos conducen a Roma Ma, me encanta todo, ma Me enamoro de tu persona Oye, cómo tenés una Mente que la vida es una Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que es mal de mí, por ahí te hablo Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que es mal de mí, por ahí te hablo Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu mal Dale, deja que esos babos tiren de más Perdóname, oye, si no he visto por mal Gracias por ver el video.